para que vean miente está bien bonito el parque ahí el hombre letrano y mantenimiento con todos los poderes que tal amigo todo bien todo bien ok está bonito tiene hermoso el día bien hermoso el día no ha llovido está estamos en un día cálido pero hay un frente frío están anunciando a no le creo yo creo que durante la noche podemos tener algo frío pero está bueno de frito de frito papá y usted es el único que le da el mantenimiento todo este parque hay otro uno que anda con un barril somos dos somos de mantenimiento limpieza estamos pendientes de alguna cosa que se ve muy feo estamos dando más o menos que quede bien en este caso tenemos esta esta grama aquí no cabe la máquina entonces lo hacemos con esta clase de tijeras está bueno no se vea feo si mire amigo yo quiero ahí echarle la mano y también invitarle un almuerzo cuando usted pueda yo me entiende porque yo sé que usted ahorita está trabajando que dice pues con todo pues vaya me llega entonces aquí le dejo dos cinco doritos ahí para que cuando usted tenga oportunidad dios me le tenga consideraciones en su vida gracias 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 que este nosotros pues siempre ser humano vive en ese estado de alguna vida claro muchas gracias y usted de aquí de chirilagua si aquí nací vivo a cuatro cuadras de aquí vaya de este parque pero bueno le quiero decir que definitivamente están haciendo un excelente trabajo manteniendo el bienestar la apariencia digamos echándole ganas hermano muchas gracias pues bendiciones ahí estamos muchas gracias vaya ya no lo tomo más de su tiempo porque yo sé que estaba trabajando pero ahí estaba formado ya sabes entonces para que ustedes vean tengan una idea del parque encantado la verdad este parque me ha encantado y supuestamente las fiestas vienen el otro mes de diciembre siempre ha querido venir a esta fiesta pero nunca me ha dejado venir de repente vengo no sé como ahorita estoy contento y realizando esta gira y entonces la verdad no sé cómo cómo va a ser me gustaría verdad pero hay que buscarle mi gente entonces vamos a continuar caminando aquí por las grandes calles de chirilagua city si hay tigo si hay de giselle si hay movistar ahí les tiene la publicidad mi publicidad mire una promoción les van a dar ahí a las empresas mejor porque va a ir a ver con los publicaron pequeños este mercadito no está muy grande hola cómo le va pues bien decimos aunque estemos mal sí 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 pero 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 que me agrada que usted piense así porque lo voy a decir algo hay un gran poder en lo que nosotros hablamos y lo que exige transmitimos al mundo fue al universo por muy sencillo por parece que sea broma pero es muy muy poderoso me encargaron 125 dólares y entonces van a venir a traer más a las dos de la tarde creo usted con el trabajo desde la madrugada para conseguir eso pero la lucha hay que seguir haciendo claro claro y usted se especifica se especializa en los tamales pero ahí te veo que tiene lotes también también son bien ricos fresquitos porque me gusta vender el lo que tiene tamales ahí que más tiene dios tamales fresquito de melón maracuyami maricuyá haciendo la lucha no sabe ya sabe que usted me ha convencido y yo quiero probar los tamales entonces voy a tomar un asiento aquí porque yo quiero ver si es verdad que no está mal están buenos me entiende porque ustedes me parece que alguien venga y le haya encargado tanto está mal es porque es cosas serias tamales es verdad que son cosas serias tamales y usted no se quiere llevar unos cuantos para la casa yo no lo voy a invitar no yo yo lo voy a invitar cuántos tamales de que yo quiero llevar usted lleve unos cinco dólares que le parece lo que sea vaya lleve ahí de los 15 y el lote también no quiere tal vez puede mitad mitad tamales y mitad lotes no pero ahí le pudo 445 está bien ahí van los cinco dólares y bendición bendición a usted gracias que le vaya bien la bendición mire un fresquito vamos a ver mira hay movimiento aquí mire y el fresco de que don melón a melo pero no ahorita no ahorita no ahorita no gracias sí gracias pues mire vamos a comer este tamalito es primero chirilagua city vamos a ver cómo están estos tamales como que se llama usted reina maya quintero para servirle reina maya si amaya quintero si son familiares porque yo soy amaya celaya vaya ya ve ya estamos con la familia si no le gusta el sabor es que ya no sabe de sabores está rico también si hay después le ponemos el toquecito de la crema y el queso cuajada porque eso ya veo porque si así es que mire que eso lo van a llevar para los hoteles para los que me han encargado porque les gustaron así es que ahí estamos todos los días solo el domingo vaya desde las doce y media porque para sacarlos este caliente es de hacerlos así porque si yo los dejara hechos desde un día antes entonces pierden el sabor así es que ya de dos y medio de ahí hasta las cinco o seis de la tarde hasta que termino mi producto me quedo acá porque hay que aprovechar a trabajar porque no nos queda de otra nosotros no tenemos ayuda de eeuu tengo que sacrificar este también mis hijas ellas me ayudan muy bueno verdad y debería de proceder y ponerle puede no quiere probar un elote para que los sabores más limpias de verdad eso está mal estaba así exactamente como me gusta yo siempre lo ha dicho tal vez es porque yo me crece yo soy de oriente me crecí con esas costumbres esa comida verdad pero a mí siempre no sé los tamales de oriente calidad calidad y me alegro de que me animé a probarlo porque estaban delicioso entonces mire lo voy a cancelar yo ahí para que así me pueda ir bueno está bien hay que promoverlo yo sé que son cinco dólares y yo creo que una cora del tamal pero yo lo voy a dejar de todas las para que si hay compartiendo una bendición a usted como usted ahí al igual y ahí simplemente aportando su negocio primero dios usted pueda decidir echándole ganas porque yo sé pero ahorita lo que pasa es que voy a salir a caminar entonces no quiero que de repente me hagan ir al baño algo así pero estaba riquísimo está mal les se lo digo les felicito doña maya me encantó me encantó bendiciones tenga buen día gracias estaba riquísimo está mal miente se los digo vamos a continuar aquí caminando por el centro vamos a ver si alivian amón otras personas simplemente caminando viendo qué más le hacemos ayudando aportando todos nuestros hermanos de una manera u otra algo sencillo pero puede ser significante para otros y esto es lo que es miente